Música Bueno, seguimos en este programa. Olivo Rodríguez Huerta, buenos días. Buenos días, Edith. Muchas gracias por permitirme estar de nuevo aquí en tu programa. Olivo, bueno, eres catedrático universitario. Imaginemos que estás de profesor incluso en una escuela primaria y que le vas a explicar a la gente sencillamente ese nuevo mecanismo que muchos se preguntan, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo puede interpretar? La figura del fideicomiso. Muy utilizada en la presente administración. Sabemos que no es de ahora. Lo destacaba, por ejemplo, el presidente de la República, que habían algunos fideicomisos anteriores, pero es indudable que está más presente en la vida nacional. Primero por ahí comencemos para poder entenderlo. Bueno, el problema es que la introducción al fideicomiso no puede ser precisamente desde la vertiente de lo público, del fideicomiso público, porque en principio se trata de una figura que es más propia de lo que los abogados llamamos el derecho privado, es decir, las leyes que rigen las relaciones entre las personas, entre los particulares, decimos los abogados. Entonces, en primer lugar, esa figura del fideicomiso que conlleva una fe, una confianza, un encargo que se hace y que conlleva la transferencia de un bien, de un activo, en sentido general, un inmueble, un bien mueble, derechos incorporales, acciones, recursos, etc. En principio, su origen más remoto, que va desde los tiempos del emperador justiniano, se utilizaba en el viejo derecho romano, esa figura del mismo asociada a relaciones de familia. Se quería asegurar en un determinado momento, cuando existían determinadas prohibiciones, que o habían personas que iban a ser los destinatarios de bienes, que se encontraban en un estado de incapacidad, etc., o podían ser menores de edad, bueno, pues se hacía un encargo fiduciario a un tercero con el propósito de que una vez se acaezca tal o cual acontecimiento, se ejecute el encargo fiduciario. Es un mecanismo muy propio del derecho privado que con la evolución fue extendido también al mundo y al campo de los negocios. Y por ello, la regulación del mismo se mueve entre el campo del derecho civil y del derecho comercial. Todos temas que regulan relaciones entre sujetos privados, en algunos casos, algunos sujetos que tienen una connotación especial porque se dedican, por ejemplo, al ámbito especulativo, al ámbito del comercio, etc. Lo de fideicomiso público ya eso es más reciente, es decir, es la utilización de una figura cuyo origen es instrumental en el campo privado para cumplir fines de interés general. Y esto choca un poco, Edith, en principio, aunque se utiliza la figura ya desde hace muchas décadas, por ejemplo, México, que es el ejemplo más paradigmático de la regulación de los fideicomisos públicos en América Latina, bueno, aunque se utilice la misma, no deja de ser chocante, porque en principio, para cumplir las tareas de interés general, para satisfacer las necesidades que el Estado asume a través de la administración, bueno, existen las estructuras administrativas, los órganos de la administración central, existen entidades autónomas que se crean con personalidad jurídica a una finalidad específica. Es decir, en principio, no es típico que se recurra a formas de derecho privado para cumplir un cometido público, porque en principio, qué más acreedor de la fe pública, de la confianza en que se realice algo que el propio Estado, que surge y tiene una estructura administrativa para satisfacer esas necesidades colectivas. Pero la figura existe en plano evolutivo, aunque no tenemos nosotros, y eso es parte de lo que ha salido en el debate, una regulación específica respecto del fideicomisio público. El presidente Abinader ha anunciado que el próximo 27 de febrero se va a sometiendo una ley que va a regular los fideicomisos públicos, un nuevo proyecto de ley, porque en octubre también el Poder Ejecutivo había sometido al Congreso un proyecto en ese sentido, pero al parecer, luego del inicio de los debates en el seno del Congreso, se ha considerado que no cumple todas las expectativas. Entonces, bueno, se utiliza, creo que hay varios países de América Latina, decía que lo encabeza... Sí, sí, ya. No, en México fue donde surgió originalmente la figura, pero varios países ya... Ya lo tienen. ...tienen incorporada en su legislación el mismo, o permiten como un mecanismo instrumental para cumplir determinados fines de la administración el mismo. Por ejemplo, el caso de Colombia, donde se utiliza la palabra de la fiducia, en Argentina, en Uruguay, hay varios países de América Latina que han establecido ya legislaciones específicas en lo que corresponde al fideicomisio público, porque hay un problema, Edith, y es que en principio las entidades públicas que han sido creadas para cumplir esas altas finalidades de interés general son las que tienen la responsabilidad de su satisfacción. Y un principio de derecho público, particularmente en el campo del derecho administrativo, es que las tareas administrativas, las competencias administrativas que le son asignadas a los órganos y a las entidades que conforman la administración del Estado tienen que ser cumplidas por ella. La competencia se dice en principio es improrrogable. Se permite en algunos casos la delegación, pero en cabeza se le delega a otros órganos administrativos. En principio no se delega funciones en un sujeto privado. Hay algunas tareas materiales que realiza la administración que a través de la colaboración privada, por ejemplo, de las ONG, hay lo que llaman convenios de gestión para pequeños proyectos, etcétera, pero todo eso está normado y regulado en la ley orgánica de la administración pública. Entonces, usted no puede a través de un fideicomiso, no puede un fideicomiso delegar tareas o atribuciones que le competen a un órgano o a una entidad administrativa, porque, insisto, esas competencias no pueden ser delegadas a sujetos que no sean sujetos públicos. Y para ello se necesitaría una ley que habilite y rompa ese primer obstáculo que tienen la posibilidad de transferir el cumplimiento de tareas públicas a un sujeto privado como es la figura del fideicomiso. Entonces, la primera lección que estamos aprendiendo hoy es que en República Dominicana no tenemos normado el fideicomiso público. Bueno, por ahora. Con carácter general, no. Por ejemplo, el contexto en el cual se inicia la regulación del fideicomiso, pero han habido varios intentos al final de la década del 60, en la primera administración de los 12 años del doctor Balaguer, se creó una comisión para introducir la figura del fideicomiso, obviamente la del fideicomiso en su campo normal y natural, que es el fideicomiso privado. Eso no dio resultado, a pesar de que se preparó el proyecto de ley, incluso el proyecto de mensaje que el presidente Balaguer debería enviar a las cámaras no se envió. Eso fue retomado a principios de los años 70 por la Comisión Nacional de Desarrollo, que entonces presidía Luis Julián Pérez, generó otro proyecto, no dio resultado, tampoco el presidente Balaguer no lo sometió. Quien por primera vez somete una regulación sobre fideicomiso en el concepto del derecho privado fue el expresidente Jorge Blanco en el año 1982, 83, ya el presidente Jorge Blanco había sido parte de una comisión de juristas contratado por el Banco Popular Dominicano en el año 1975 para preparar un anteproyecto de código de comercio y dentro de ese anteproyecto de código de comercio había una regulación sobre el fideicomiso. Entonces, todos los intentos para regular con carácter general la figura del fideicomiso introducirlo dentro de nuestro ordenamiento habían fracasado hasta que en el año 2011 con el propósito de desarrollar en un aspecto que sí es muy útil la figura el mercado hipotecario y te puedo explicar por qué es tan útil en ese campo se aprueba se aprovecha una serie de medidas para incentivar la posibilidad de financiamiento de vivienda sobre todo de bajo costo para introducir dentro de esa ley toda la regulación atinente al fideicomiso pero obviamente esa legislación es una legislación con un marcado carácter de derecho privado no de derecho no de derecho público entonces en esa ley sí hay un símbolo de inicio de derecho de fideicomiso público porque permite al Estado aportar o a instituciones públicas aportar terrenos a fideicomisos para el con la finalidad del financiamiento de la vivienda fíjate aquí que hay un campo específico para el mismo y te decía que es muy importante por ejemplo en el campo de la vivienda ¿qué sucede? ¿tú sabes la cantidad de personas de dominicanos como los que nos están viendo que han sido objeto de estafa que han estado pagando los iniciales de viviendas después los proyectos terminan quebrados los promotores se desaparecían de los mismos cogían el dinero para fines privados y después las personas se quedaban sin pito y sin flauta entonces la figura del fideicomiso ha sido muy útil porque permite que el inmueble y todos los recursos provenientes de los iniciales etcétera se destinen exclusivamente al financiamiento de la misma y como el fideicomiso una de las virtudes es que produce un aislamiento patrimonial el bien que se transfiere en este caso el inmueble para hacer un edificio o un proyecto de urbanización se pasa al patrimonio fideicometido se transfiere al fiduciario pero el mismo tiene un régimen especial no puede ser embargado por los acreedores del fiduciario ni tampoco del fideicomitente del que lo aportó porque está destinado a una finalidad específica y entonces por eso esos proyectos cuando son debidamente evaluados pues tienen mejores posibilidades y por ello ha tenido mucho éxito realmente y se ha disminuido enormemente esas situaciones que vivimos tanto en la década de los 90 a principios de siglo con estafas que se daban de personas que al final no recibían sus viviendas etcétera entonces es un instrumento útil pero ese es un campo muy específico al que está circuncrito ese fideicomiso lo que se ha dicho es bueno pero tampoco está prohibido bueno pero hay una noción en el derecho público que lo que podemos decir que podemos hacer de todo excepto lo que expresamente no esté prohibido somos nosotros nuestras relaciones privadas particulares el Estado opera al revés el Estado las instituciones públicas solamente pueden hacer aquellas cosas que expresamente le esté permitido aquello que no le está prohibido no es que le esté permitido si la administración necesita una habilitación expresa para hacer las cosas insisto opera en una lógica totalmente inversa entonces no puede sustituirse estas normas de derecho público que son necesarias levantar para que se pueda ser útil la figura del fideicomiso en el campo público y por ello no es una aprobación de un contrato tenía un debate con mi amigo Pancho Álvarez los otros días en Twitter porque si el contrato lo aprueba el Congreso bueno pero cuando el Congreso aprueba un contrato no emite un acto legislativo ese es un acto incluso se le llama una resolución que aprueba un contrato se aprueba en única lectura las leyes están sometidas a un proceso de doble lectura tienen la denominación de ley hay un procedimiento distinto de manera que a través de la aprobación de un contrato salvo lo supuesto que expresamente lo diga la constitución no se pueden derogar leyes leyes que haya dictado ese propio Congreso es decir esos contratos para poder ser válidos tienen que ser acorde al ordenamiento jurídico que el propio Congreso ha dictado bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pausa cuando regresemos Olivo tenemos el fideicomiso de Punta Catalina que fue como el que más llamó la atención vamos a hablar un poquito de eso y de lo que podría faltar y de a qué están sometidos estos fideicomisos si se saltan si es lo mismo que sea bajo ese paraguas de fideicomiso que se hace una administración o si una entidad pública tiene otros requerimientos adicionales por ejemplo de control porque es uno de los comentarios más vistos por estos días vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el abogado Olivo Rodríguez Huertas